Hola, ¿qué tal amigo? Me encanta saludarlos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a elaborar una maqueta o un salto de agua. Si te interesa, quédate aquí. Para hacer el efecto del agua usamos silicón líquido. Es muy, muy sencillo y queda muy bonito y muy realista. Entonces, con una bolsa plástica, soco de silicón líquido, se ponen líneas, varias líneas, varias líneas, no tienen que ser exactamente rectas. Se deja secar, luego se recorta del ancho más o menos que vamos a hacer nuestra cascada. Nosotros hicimos dos tiritas de esas y también con una botella de agua de 5 litros, recortamos un pedazo a lo ancho de esa botella. La pusimos sobre el fogón que no le diera muchísimo el calor, solamente un poquito para que ella se contorneara. Y a ese plástico también le colocamos bastante, pero bastantes líneas de silicón líquido. Lo dejamos secar y encima le colocamos también como gotitas, como gotitas, para que le diera un buen efecto de chorro de agua. Para darle textura, a la parte de abajo donde cae el agua, también lo hicimos con silicón líquido. Tal como ustedes lo ven en el video, lo hicimos en forma de círculos, burbujitas, sobre todo en la parte donde termina la cascada. Ahí le pusimos bastante, bastante silicón para que pareciera como espuma. Si te ha gustado este video, si te ha sido útil, te invito a que me des una manito arriba, no sabes cuánto me apoyas con eso, y a que te suscribas a mi canal. Mil bendiciones Y lo mejor del mundo para todos ustedes. Y lo mejor del mundo para todos ustedes.